Hola chicos, bienvenidos una vez más a este su canal, a este su espacio. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de un impuesto federal llamado la tenencia. Es importante aclarar que la tenencia y el retorno no es lo mismo. La tenencia es un impuesto que se le cobra a todos los propietarios de vehículos automotores como automóviles, camiones, omnibuses y tractores que no sean agrícolas los primeros tres meses del año. El referendo es un derecho para utilizar las placas de circulación del vehículo, es decir, como una anualidad de la matrícula. También debemos saber cómo se calcula. Para ello influyen muchos factores como el modelo del automóvil, marca, año de fabricación, la versión del vehículo, el precio del auto. Y también mediante unas tablitas y porcentajes que se van actualizando de manera anual. A continuación les voy a mostrar un ejemplo de cómo podemos calcular nosotros una tenencia con cierto costo de vehículo. Muy bien chicos, ahora les voy a explicar cómo están compuestas nuestras tablitas de porcentaje para calcular nuestra tenencia. Nuestro primer rango es la categoría que está de la A a la E. Viene también un límite inferior, un límite superior, una cuota fija y la tasa que se aplica al excedente del límite inferior. Nuestra segunda tablita es el derecho de control vehicular, lo que nosotros conocemos como refrendo o alta de algún vehículo. Pero vámonos por partes. En nuestro ejercicio, nuestro vehículo va a tener un costo de 500 mil pesos. Mi segundo paso va a ser identificar en qué rango de límites se encuentra el costo de mi vehículo. Mi ejemplo sería categoría B. Porque el precio está dentro de este rango. Una vez que yo identifique la categoría, voy a restarle a mis 500 mil pesos el límite inferior, que son 428 mil 768.32 pesos. Para que me dé un resultado de 71 mil 231.68 pesos. A esta cantidad yo le voy a multiplicar la tasa correspondiente del 8.70 por ciento. Para que me dé un resultado de 6 mil 197.15 pesos. A esta cantidad casi final yo le voy a sumar lo que viene siendo la cuota fija de 12 mil 863.05 pesos. Y voy a tener un resultado final de tenencia de 19 mil 60.20 pesos. Ese es cómo se genera nuestra tenencia o cómo se calcula. Adicional, recuerden que nosotros pagamos un refrendo o una alta de acuerdo en la situación que tengamos de nuestro vehículo. Para eso vamos a utilizar nuestra segunda tablita. Yo voy a identificar si mi vehículo es particular, si mi vehículo es de transporte público individual. En este caso sería un taxi. Si mi vehículo es de servicios de transporte público. O es un vehículo de servicios de transporte de carga. O es una motocicleta o motoneta. O en su defecto es una bicicleta o motocicleta adaptada para circular en nuestras calles o avenidas. En nuestro ejemplo va a ser un vehículo particular y vamos a generar un refrendo. Entonces, a nuestra tenencia de 19 mil 60.20 pesos, le voy a agregar mi refrendo de 175 pesos. Para que al final yo pague una cuota de 19 mil 235.20 pesos. Como dato extra, para la Ciudad de México manejan un subsidio del 100% para aquellas personas que tienen un vehículo con un costo menor de 250 mil pesos. Pero para que ese subsidio sea efectivo requieren ciertos requisitos. ¿Cómo qué? Como tener su refrendo de manera anual y vigente. No tener deudas con la tesorería de gobierno como predial, como agua. Contar con la tarjeta de circulación vigente. Y ser una persona física o moral que no es lucrativa. También podemos pagar nuestra tenencia a mesos sin intereses dependiendo de nuestro banco. Y adicional, también manejamos 13 entidades federativas de nuestro país. Del cuales no pagan tenencia. ¿Cómo cuáles? Como Chihuahua, Jalisco, Quintana Roo, Baja California Sur, Puebla, Sinaloa, Michoacán, Durango, Morelos. Sonora, Guanajuato, Colima y Tamaulipas. Todos ellos están exentos de este impuesto federal. Bien chicos, eso ha sido de mi parte todo. Ha sido un tema muy corto, pero a grandes rasgos está muy especificado. Y pues obviamente estaremos al pendiente de algún comentario o de alguna mejora. Recuerden que todos estos datos se van a estar actualizando a como vayan pasando los años. Entonces podemos actualizar nuestra información de acuerdo a las necesidades de nuestras dudas. Gracias.